Quiero ser tu sol de cada día al despertar Quiero ser la luz de tu mirada Quiero ser la huella que te guíe en tu andar Y que tu horizonte sea mi alma Quiero que te pierdas en la noche de mi amor De mi mano bailando esta zamba Quiero ser la brisa que acariciando tu piel Se quedó en tu boca enamorada Y en tus besos con sabor a miel se embelesó Y se confundió en el color de tu mirada Y entre la silueta de tu cuerpo se fundió Y se hizo la flor de este amor por la mañana Quiero ser el ángel de tus sueños Y el guardián que cuida tu alborada Dueño de tus besos y el suspiro de tu amor Dueño de tu corazón y tu alma Y en las tardes de mi pueblo al caer el sol Fundirme en tu pudor hasta que llegue el alba Quiero ser la brisa que te abrigue con pasión Los inviernos de tu piel y sin medidas Nuestras sombras se confundan al reflejo del amor Que en la luna nos regalan mil caricias Quiero pintarte en el alma mi nombre Con el color de mi sangre que por ti yo la daría Quiero morir en tus brazos en el otoño de este amor Que desojo tu cuerpo mi boca en mil besos Quiero saciar mi sed de ti en el vino de este amor Embriagar esta pasión todos mis días Quiero darte el corazón en una rosa que es mi amor Prenderlo a tu pelo para toda la vida Quiero ser el ángel de tus sueños Y el guardián que cuida tu alborada Dueño de tus besos y el suspiro de tu amor Dueño de tu corazón y tu alma Y en las tardes de mi pueblo al caer el sol Fundirme en tu pudor hasta que llegue el alma Gracias por ver el video Gracias.